¡Ah, mirá cómo pasó, chichea! ¡Allá, allá, allá! ¡Nenate, llegaron con un chisme increíble! ¡Nenate, llegaron con un chisme increíble! ¿Qué está pasando en redes, Catita? Increíble los chismes porque vieron que el mundo del espectáculo también se vale de las redes sociales para compartir contenido y uno que hace chusme un poco. ¿Qué están haciendo tal? ¿Qué están haciendo tal? Y las redes sociales te lo dicen todo. Vamos a arrancar con el primero. A ver. Arrancamos con uno de los chismes que ha sido noticia, por supuesto, de esta semana. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué será? Bueno, la tiene en Anate Oreiro. Obvio, bomba atonta. Bueno, la señora, porque es toda una señora, está de cumple. Claro, fue su cumple, es verdad. Fue su cumpleaños y se encargó de hacer esta dedicatoria en sus redes sociales. Un posteo, básicamente. Ella está de viaje en este momento. ¿Ah, sí? Y dijo, ¿por qué no hacer un posteo que tenga que ver con la naturaleza? Que tenga que ver con todo lo que nos regala la madre naturaleza. Y se dedicó simplemente a sacarle fotos a mariposas. Pero lo que es interesante es que, miren, el, el, ¿cómo se llama el copy, no? ¿Se acuerdan que hablábamos otro día de lo importante? Sí, sí, sí. Bueno, un año más, un emoji, que aprendí a decir emoji, de mariposa. Gracias por sus mensajes de amor. Y a continuación, en ruso. ¿Por qué vieron que a nosotros nos ve mucha gente de muchos lugares? Sí, de todos lados. Entonces, lo que yo sugiero es, empecemos a hacer los posteos de redes sociales, por ejemplo, en todos los idiomas. Y nos ven en Rusia. Nos ven en Ohio. ¿Cuánto nos sale un traductor de ruso? No lo sé, pero viste que hoy por hoy con la inteligencia artificial se ha miedo que no... Lo traducís. Sí, que no pasa nada. No pasa nada. Acá tenemos una pareja de guacamayos. Ah, no ha parado con la naturaleza. Está full. Muy fan. Muy fan de la naturaleza, de los colores. Y acá tenemos una torta bastante magra, ¿no? Qué rica. Chiquitina. Qué chocolotas. Bueno, pero pará, porque capaz que la imagen miente. Y peromea la frutilla. Pero se ve riquís. Ah, claro. O la frutilla es grande. O la vela es muy chica, o la frutilla es muy grande. Y la torta muy chic. No sé, muy bien. Llamé, Mora, que salga al aire. ¿No? Aquí. Porque si no, ponéle que la frutilla sea grande. La frutilla más grande, ¿de cuánto será? Así, ponéle. Sí. Bueno. Es mucho. Mucho, pero suponete que exageramos. Así, suponete. No, pero sí, 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 he visto frutillas así, ¿eh? Hay frutillas grandes. Sí, sí. Suponete que sea así. Bueno, así es el diámetro, sería la torta, medio chiquitita. Pero bueno, vieron que ella es tan flaquita, dice, bueno, tiene sentido. Porque si estás festejando con tu marido, tu hijo, son tres, nada más que vas a hacer una torta gigante para esos tres. Pero vos mejor que nadie sabés que cuando sobra torta es lo mejor del mundo. Porque después le entras a chucariar. No. Chuchariar. Sí. La heladera. A mi juego me han llamado. Tengo un problema cuando sobra torta, chicos. ¿Y sí? No te resistís. No me resisto. Mientras hago la comida, voy cuchareo. Mientras preparo la mesa, voy cuchareo. Desayunás cinco días seguidos torta. Sí, eso es verdad. Es que a medida que pasa el tiempo, más ricas se ponen, ¿no? Qué rico. Sí, totalmente. Se empiezan como a macerar más, ¿viste? Los sabores. Y encima, ¿viste que cuando a algunos cumpleaños la gente dice, ay, sobró mucha torta, ¿quieren llevarse? Johnny Locke. Johnny Locke ofrezco. ¿Cómo vas a ofrecer torta? Bueno, gracias, me la llevo la heladera a mi casa. No, yo no ofrezco, no ofrezco. Llévense a mi marido, pero la torta no la toca. Llévense a mi marido. Y el que te pide no la hablas nunca más. Si te dice, me das un pedacito para llevarme desheredada en la familia. ¿Vos sabés que no sobró? Y está ahí la torta, pero fingís que no sobró. No. No, no quedó nada al final. Y está en la mesa ahí. Ella no se va a animar a contrariarte en el día. Atrevida. En tu casa. Sos anfitriona. Y en tu casa. Nadie se atrevió tanto. Nati Oreiro no tiene que sobras. Mirá Nati Oreiro. Y ahora vamos a ir con otro chusmerío. Sí. De un tal Rodrigo que no es básicamente el loco. ¿Quién pudiera? Novaki Rodri de Paul. Ah. Cumplió 29 añitos. 29. Qué joven, ¿no? Yo pensé que era más grande. Qué chiquito. Es muy bebé. Es un bebote. Bueno, y tiene esto de ser su señora esposa. Bueno, no, no. ¿Sabés lo que le falta? ¿Sabés la cindor que le falta? Sí. Para casarse con el joven. En la marca. Bueno. Le dejó algunas historias. Vieron que eso en redes sociales está full. Entonces subió alguna que otra historia. Quizás no en todas sale demasiado favorecido, pero él se la banca porque tenía una cara muy linda. Igual el no favorecido de Rodrigo. Decime cuál de las tres sale no favorecido porque... ¿Cuál de las 14? Dale, en serio. Para mí la de la espalda no se ve muy bien. Mirá la de la toaza. No se ve lo suficiente, que es otra cosa. No se ve lo suficientemente clara esa foto. Ponle más luz a esa foto y podemos verla todos bien. ¿Entendés? Porque no se ve bien esa foto. Después hay como medio... ¿Qué hacés? Como la torta que lo comencé. ¿Entendés? Todo para vos. Ah, y la frutilla, que es lo que menos se ve. Y hay una foto en una videollamada, pareciera, ¿no? Ah, mirá. Tienen una relación muy a la distancia. Que la distancia no sea un impedimento. Ah, la enseñanza. Juan. Y después tenemos un videíto también que compartió Tini a propósito de estos 29 añitos del mismo de Paul. 29. A ver, vamos al videíto. A ver el video. Al final no subió el video, Tini. No subió el video. No, lo iba a subir. La cosa es que yo hablé esta mañana con Tini. Y me dijo, ¿qué hablo? ¿Para cuál es? ¿El que sale encantando en el camarín? Sí. Que ella se hace con las trencitas. Yo se los cuento. A ver, dale. Yo tengo también una pregunta, señorita maestra, pero no sé si es... Esto es un momento de imaginación. Porque nosotros somos un programa... Cerremos los ojos. ¿Viste que ahora es el 360, el que salen en todo? Pero también hay cosas que te tenés que imaginar, amor. Como la radio, que en un ratito vamos a hablar del Día del Operador. Todo masticado, no vamos a hablar. Cuando estás en la radio, ¿cómo haces para explicar? ¿Una foto o un video? Lo tenés que contar. Con palabras. ¿Cómo hacía? Tini, por ejemplo, estaba preparándose para hacer un video. Claro, vos no hacías radio. Yo que hago radio puedo decir que sí. Estaban cantando en el camarín mientras la maquillaban. Y Rodri se pone una de las extensiones de Tini y bailaba moviendo el cabello así. Y se hacía una bomba. Y ella, dos bombas atómicas. No, y aparte, bueno, le festeja, ¿viste Tini le festeja todo a Rodri de Paul? Porque el amor. Pero bueno, 29 añitos para Rodri de Paul. Además, que vieron que hubo... ¿Quién no le festejaría todo? Vieron que hubo algunos que otros rumores de posible separación de ellos dos recientemente. No, no, yo iba a decir lo contrario. ¿Que se iban a casar? Parece que se han casado porque se han tatuado una fecha. Bueno, se comprometieron. Les voy a decir algo, la China Suárez se había tatuado el hilo rojo, que todos recordamos qué pasó. La China Suárez con Roger estaban a punto de casarse y se pararon el accidente, ¿viste? Que uno nunca sabe. No, pero el hilo rojo es con Benjamín Bicuña cuando fue todo el lío de la manta de Nepal, del motorhome, de la palta. Chicos, entonces, hacer tu tatuaje. Mirá qué bien que te queda Rodri de Paul de fondo haciendo puchero. Sí, me queda muy bien Rodri. Mirá lo vas a... Ay, no te voy a dar bola Rodri. Ay, mirá. Ay, un caballo. No, 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 la toalla no. Ay, mirá. Mirá. ¡No! ¡No, menos, menos! Chicos, por Dios, se compuesta que estamos en la tele. Por favor. Bueno, y también sucedió algo más. ¿Qué pasó? No todo es el cumple de Rodri de Paul, chicos. No, no, hay vida después. Hay vida, además, de Rodri de Paul y Tini. Y tiene que ver con los premios Cóndor, que son los premios al cine nacional. Bueno, son premios que, por supuesto, convocan a toda la industria cinematográfica y van todos aquellos que pueden ser premiados. ¿Qué película la rompió para ustedes? Bueno, debe ser la de Darín. La de Darín. Argentina en 1985. Argentina en 1985. Argentina en 1985. Mirá, si había un premio para nombre del título, se lo ganaba. Porque se ganó todo. Todo lo que había se lo ganó. Los actores, los guianistas, el director. Y vamos a ver algunas fotitos. A ver. De todos los que estuvieron ahí presentes. Para ver de paso algunos looks, ¿no? Para inspirarnos, Orne. Después traemos estos looks en su programa. ¡Qué lindas! Bueno, acá tenemos, bueno, por ejemplo, Elena Roger, que también estuvo presente, porque hacía banda sonora de una de las películas que también fue premiada. Juan Minujín, Eleonora Wexler. Vamos a ver otros looks. ¡Qué elegancia, ¿no? ¡Qué lindos! Ahí está Nati Oreiro, antes de su cumple, en el marco de su cumple. Está muy sobrio últimamente, ¿no? Nati Oreiro. Muy perfil bajo. Muy perfil bajo. Está Merlina, es igual. Y ahí tenemos Merlina, claro, la de la serie, ¿no? O sea, los locos Adams. Bueno, y después tenemos a Peter Lanzani. Sí, Peter. A Mistral, que es el director de 1985, Mitre, perdón, no Mistral. Mitre, que es además marido de Dolores Fonsi. Es el esposo de Dolores Fonsi y los tres, claro, que fueron uno de los grandes, los tres, bueno, los tres no, perdón, los dos fueron galardonados y Dolores Fonsi acompañando a su marido. Sí. Todo un éxito, además de haberla roto en todos los festivales de cine que fueron, ¿no? Qué bien, se lo merecen igual. Se lo merecen. Así que los premios Condor convocó a todos los actores de la industria, actores, digo, como perfiles de la industria cinematográfica, con toda esta onda, con toda esta formalidad y también hubo premios, así que ahí chusmeamos un poquito. Me encantó, Gatita. Se aplauden señores un poquito de lo que están hablando en las redes sociales. Me voy a parar, señor director, porque tengo un consejito que darle a los dos. A ver, a ver. A ver, a ver.